Bueno, pues estamos muy, creo, satisfechos y satisfechas de haber encabezado, creo que con un resultado que se puede observar, con consecuencias, con resultados concretos, tangibles, contantes y sonantes. Esta rueda de prensa o este desayuno lo hemos convocado para poder charlar con vosotros, con los medios de comunicación, presentar esta revista que vamos a buzonear en todos los domicilios de Guipúzcoa. Es una revista que en una primera parte va a tener una parte general común al conjunto del territorio y una segunda parte va a versar sobre las diferentes iniciativas, las diferentes acciones que hemos llevado a cabo en cada una de las cuatro comarcas electorales, cada una de las cuatro circunscripciones electorales. Y la verdad es que el mero hecho de haber confeccionado esta revista ha supuesto para los tres, tanto para Marisol como para José Ignacio como para mí, una oportunidad de hacer un repaso y poner en valor todo lo que se ha hecho, porque muchas veces ocurre en política cuando se entra a gobernar una institución que entras en una carrera casi insaciable, digamos, de objetivos, de proyectos, de nuevos programas, vas quemando etapas casi sin valorar lo que haces, ¿no? Eso supongo que pasa en todos los órdenes de la vida. Y cuando tienes que hacer repaso y tienes que hacer balance, y en este caso enfocamos esta revista como un ejercicio de la acción de cuentas y de balance del Gobierno foral de coalición en el que el Partido Socialista ha jugado un papel tan importante, pues es cuando realmente cobras conciencia plena de lo mucho que se ha hecho. Y nos parecía importante poder llegar a todas las ciudadanas y ciudadanos del territorio explicándoles lo que hemos hecho, los presupuestos que hemos manejado, las acciones que hemos llevado a cabo, y haciendo, por supuesto, también nuestras muchas de las cosas que se han realizado, que se han llevado a cabo por la coalición. También en la gestión de nuestro socio de Gobierno, que obviamente participamos de sus acciones y de algunas de cuyas acciones también nos sentimos legítimamente responsables, cuando no padres ideológicos, ¿no? Porque estoy pensando en la iniciativa del Carrequín, que ha supuesto, yo creo, que un cambio claramente de rumbo en las políticas de inclusión sociolaboral de los sectores de la sociedad más desfavorecidos, con riesgos de exclusión social, que creemos que ha funcionado bien y al que habría que darle todavía un mayor impulso en la siguiente legislatura, ¿no? Creemos que en esta legislatura, yo creo que a los tres que hemos sido concejales durante años en diferentes ayuntamientos, y eso es algo que también ha caracterizado, lo dije el otro día cuando presenté a nuestro nuevo equipo, eso también ha caracterizado a nuestros directores y directoras, que también han sido en muchos casos concejales, no en todos, pero en muchos casos... ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, esto no es sintomático ni representativo de... que nadie lo utilice como... ¿eh? Como metáfora. ¿Estás bien? ¿Feliz? Bueno, obras hidráulicas. Es el peso del poder. Es el peso del poder. Bien, decía que muchos de nosotros hemos sido concejales y eso marca una escuela, ¿no? Primero de cercanía, que eso es algo que reivindicamos en política, aunque uno esté en un gobierno foral gestionando, pues en fin, todos estos millones de euros que ciframos en torno a unos 560 millones de euros en esta legislatura entre los tres departamentos durante cuatro años, ¿no? Para nosotros, además de cercanía, lo que creemos que nos ha alimentado como concejales de Guipúzcoa que nos sentimos, ha sido una forma también de actuar muy cercana a los municipios, ¿no? Ciframos en más de 50 los municipios donde hemos llevado a cabo acciones concretas, llegando a acuerdos con ayuntamientos, con alcaldes y alcaldesas de todos los colores, pero sobre todo también creo que hay algo que ha caracterizado nuestra gestión que está muy pegada a la realidad de los ayuntamientos y es el ritmo y la ambición con la que se ha gestionado, ¿no? Yo creo que a los tres nos ha pasado que cuando uno llega a la diputación, a la diputación siempre le precede una fama que es como, uff, bueno, ya verás, allí es mucho más tranquilo, no es como los ayuntamientos, que es una locura, bueno, pues realmente el trabajo y el modo de trabajo lo hace uno o una. Y fuera de, más allá de los tópicos sobre el balneario foral y este tipo de cosas que se nos decían, ya veréis, no vais a estar muy tranquilos porque eso es otra historia, pues nada más lejos de la realidad. Pero eso ha dependido también de nuestra actitud, de nuestra actitud y de nuestra escuela, digamos, municipalista, ¿no? Nos lo hemos tomado muy en serio desde el primer momento, no hemos perdido ni un solo minuto y si hemos llegado a hacer cosas como las que se han hecho, estoy pensando en la negociación que llevaron a cabo Marisol e Iñaki para la incorporación de Renfe en la chartela es porque se pusieron a trabajar en ello desde el día uno, porque estas cosas llevan mucho tiempo, llevan mucho tiempo. O estoy pensando en la solución a los residuos que se le ha dado por parte del equipo de José Ignacio, Mónica, Félix y todo el equipo, pues es porque se pusieron a trabajar desde el día uno sin perder un solo minuto, ¿no? O si hemos llegado a inaugurar una escuela de cines porque desde el día uno nos pusimos a gestionar todo aquello y así es como hemos culminado la gestión, si no las cosas terminan, en fin, tardando mucho y a veces quedándose o esperando el sueño de los justos, ¿no? Que es lo que tradicionalmente sí hemos visto en la diputación que pasaba, ¿no? Esa noria interminable de cosas que no terminaban de resolverse en las legislaturas, ¿no? Y le hemos imprimido ritmo a la gestión, de eso estamos muy satisfechos. Claro, ha sido una gestión o ha sido una legislatura muy marcada también por los marrones o, si me permitís, también por los cañones que nos había dejado el anterior Gobierno foral, ¿no? Y en este caso me refiero claramente al principal cañón que nos habían dejado en términos ya no solamente financieros, sino también un desastre en términos institucionales. El hecho de que se haya producido una sentencia reciente que confirma que el anterior Gobierno foral de EH Bildu incurrió en desviación de poder, algunos se pueden preguntar, ¿y qué significa eso? Pues significa apartarse de las normas, significa desobedecer, desoír, desatender, despreciar las normas aprobadas por las Juntas Generales, donde se decía que los residuos debían ser gestionados de una determinada manera y para ello iban a ser necesarias una serie de infraestructuras. Como sabéis, en la anterior legislatura el lío monumental en el que nos metimos tuvo que ver con apartarse de todo aquello sin modificar la norma, sin consenso y generando, como decía, un cañón que ciframos en unos 40 millones de euros. Bueno, pues a este respecto y a vida cuenta de que recientemente se ha celebrado una asamblea del consorcio de residuos en la que el diputado de Medio Ambiente sometía a la consideración de todos los asambleístas, bueno, pues de alguna manera el esclarecimiento a través de una serie de informes de las posibles responsabilidades en las que se habría podido incurrir por esa desviación de poder y por el hecho de que se hubiesen generado semejantes tamañas pérdidas. Vemos con preocupación que en este caso, y creemos sinceramente que se trata de un error, de un error político de bulto, que el PNV haya unido sus votos a EH Bildu para impedir que se encarguen esos informes, porque en definitiva, si queremos que este tipo de cosas no vuelvan a suceder en el territorio, si queremos que realmente se tome nota y no haya espacios para la impunidad, si creemos que realmente una gobernanza del futuro implica asumir las responsabilidades de lo hecho, deberían de esclarecerse esas responsabilidades, porque creemos que Guipúzcoa, el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este territorio, tenemos derecho a conocer en qué responsabilidades se incurrió en la anterior legislatura cuando se tomaron decisiones contrarias a los informes de todo tipo, financieros, jurídicos, técnicos, que desaconsejaban la toma de aquellas decisiones. Y en este momento, cuando precisamente llegaba el momento, después de las sentencias judiciales que han recaído, de esclarecer esas responsabilidades, de ir un poco más allá, pues vemos con bastante asombro y preocupación que, insisto, el PNV haya unido sus votos a los de EH Bildu para impedirlo y dejarlo para más adelante. Yo quiero dejar absolutamente claro que no se trata en modo alguno de ningún tipo de venganza, como tampoco se trata de una venganza cuando se investigan hechos o casos de corrupción. Todo el mundo comprende que cuando se produce, digamos, como mínimo una gestión irresponsable, como mínimo, que además entraña una desviación de poder, en este caso, como algo que ha dicho la justicia de forma tajante, pues lo lógico es que se diriman las responsabilidades derivadas de esa cuestión. Y no solamente las responsabilidades políticas, porque las responsabilidades políticas se dirimieron en las elecciones de 2015 con una estruendosa, digamos, opinión por parte de la ciudadanía de cambio, en el que nosotros hemos participado y hemos participado, además, ofertando desde el primer minuto con absoluta transparencia soluciones alternativas que son las que luego hemos aplicado. Nadie podrá decir que no hemos hecho lo que prometimos y que no hemos construido las plantas que dijimos que íbamos a construir. Estoy hablando de responsabilidades de otro tipo, estoy hablando de responsabilidades las que se pudieran derivar, las que se pudieran derivar a partir de esos informes que queremos encargar, porque, evidentemente, la justicia ha empezado a hablar y creemos que, ante la pérdida de esos 40 millones de euros que nos está lastrando financieramente, habrá que saber cuál es el alcance de esas responsabilidades. Gracias, ¿no?